Estamos intentando llegar a la Expo Ganadera y ya tenemos un buen rato, el tráfico está pesadísimo pero ya huele a vaca, ya huele Ya llegamos, ya vamos llegando a la Expo Ganadera Ahora encontrar este asonamiento A ver, vamos a ver aquí cómo está el show Boletitos para la Expo Ganadera, vamos llegando Me falta mi sombrero En el Puercódromo, qué curioso nunca me he oído que algo se llamara Puercódromo Espectáculos y licencia a las 3 de la tarde Son como las 2, ¿qué son? 2.25, ¿sí alcanzamos? Miren, aquí están, ya vi el mapita Aquí estamos ahorita Este es el pabellón automotriz, aquí está András Pabellón automotriz Y nos vamos a ir para allá Para que raro de allá, ¿verdad? Aquí dice locales comerciales, aquí está Puercódromo Dale, vamos a hacer para todo Miren, ahora lo que dice Manda a ella, paga a él Si yo pudiera tener un caballo en mi casa, tendría un caballo Me encanta Oh, huele mucho a popó, de poquita Ahí hay mucha, mira Popó y pipí Aquí se acaba lo principal Ah, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es que ahí bueno casi todo el mundo trae y ahí va uno a hacer lo mismo y sabe bueno mira sabe como al pollo un poquito más no 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 Entre negro, medio grisito, cafecito, qué bonito está, tiene más bonito cabello que yo. Un saludo para todos los amigos de Gaby Machuca, en YouTube, ahí nos buscas, ahí nos salimos. Este es el YouTube de Fer Trujillo, búsquenlo, si les gustan los caballos, ahí van a encontrar muchas cosas muy padres de él, chequenlo. Sí, reportajes, todos los relacionados al caballo, ahí lo encuentran. Excelente. Aquí en La Lajas. Vamos. ¿Una vez? ¿Tienes hambre? Ya. Amigos, hoy quiero platicarles lo que andamos haciendo. Estamos en la Expo Ganadera Jalisco y nos la estamos pasando muy bien. Queremos compartir con ustedes este ambiente que está muy padre, diferente a otros videos que hemos hecho. Aquí, pues vamos a conocer de ganado, vamos a ver un ambiente divertido, alegre. Hay que aprender a disfrutar en cualquier lugar en el que estemos. Todo depende de ti que quieras salir a pasártela bien. Eso no se espera. Eso sí, es un torote. Pues no sé si así se les diga, pero son cafecitos. ¿Cómo lo haces? Ay, ya vi ustedes igual. Sus razones han de tener para tenerlos así, ¿verdad? Yo no sé de eso. ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Estamos presentando una escena de amor. ¿Me quieren mover? Mejor no, es pasar como por la rodilla. Y esta sí me arranca una mano, tiene dientotes. Están contando borreguitos para dormirse. Ellos no tienen problemas. Para dormir, se cuentan entre ellos y... ¡Son tan enamorosos! ¡Son tan enamorosos! ¡Ay, Dios! ¡Qué cena! ¡Dios mío! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Qué cena! ¡Yi! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Imagínense, para trasladar a todos estos animales aquí, son muchísimos. muchísimo, o sea lo que hemos tomado no es nada a lo mejor se enfadarían de ver tanto toro es muchísimo, no sé es un gran trabajo el hacer una expo como esta y estarlos cuidando y mantenerlos limpios y todo porque está muy limpio aquí pues huele a lo que tiene que oler pues animalito, vean, normal, pero pues vean nada más ahí la carretilla de popó y eso no es nada bueno, se le dicen, que bonito torito que bonito torito eso no es para chiqueo para toro, para todo es toro toro, toro así pues aquí con nuestros amigos los toros estamos disfrutando de esta expo ganadera pasándonosla muy bien amigos, dense la oportunidad de pasársela bien hay muchos problemas en la vida, yo sé pero hay que salir de ellos miren todas estas actividades a veces nosotros nos limitamos porque pensamos que no son para nosotros, que nos vamos a aburrir ya no nos van a gustar como sabes que no te gustan si no lo has probado así que ve a todos los lugares tú quieras ir no importa que te digan lo que digan hay mucha gente que dice oye, que pasa hijo madre eso no es para ti tú ve, diviértete, conoce porque el mundo tiene mucho que ofrecer para ti y si estás ahí en tu casa encerrado pues crees que no hay nada más diviértete date la oportunidad siempre te lo digo este mundo es tuyo nada más es cuestión de que tú quieras disfrutar yo soy también Agaby Machuca y te mando un beso hasta la próxima que lo disfrutes hasta la próxima